Múvete, antes de que el suelo se rompa Múvete, antes que la luna se esconda Múvete, odio que me tape en la sombra Amo que se coman mis sobras Tú co ganas cuando lo nombran Múvete, antes de que el suelo se rompa Múvete, antes que la luna se esconda Múvete, odio que me tape en la sombra Amo que se coman mis sobras Tú co ganas cuando lo nombran Ya, caras tatuadas Mira mi cuello, parece azúcar, bebé S huevo buscarte, cuida Tres yento Pongo tu pista, bebé Múvete, sale a la barra Muevelo lento, bebé, muévete Súbete encima de esta arima, bebé Muevelo, que son las tres de la mañana y no te he visto Llévame al baño, baby, que no me resisto Con tus amigas que si quieren las invito Las invito yo Muevelo, antes de que el sol se rompa Muevelo, antes de que la luna se esconda Muevelo, odio que me tapen las sombras Amo que se coman mis sobras Tuco ganas cuando lo nombran Muevelo, antes de que el sol se rompa Muevelo, antes de que la luna se esconda Muevelo, odio que me tapen las sombras Amo que se coman mis sobras Tuco ganas cuando lo nombran Puedes dos colores, wow En el party pastilla de colores, wow Te computa de colores, wow Diferentes colores Estoy gastando los colores Baby, no te enamores Vamos a gastar los colores Tengo suerte a los colores En el party con pastilla de colores Baby, no te enamores Vamos a gastar los colores Tengo suerte de los colores En el party con pastilla de colores Baby, muévete Baby, muévete 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 Baby, muévete 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 Antes de que el suelo se rompa Muévete Antes de que el suelo se rompa Muévete Odio que me trape en la sombra Amo que se coman mis obras Duco ganas cuando lo nombran Muévete Antes de que el suelo se rompa Muévete Antes de que la luna se esconda Muévete Odio que me trape en la sombra Amo que se coman mis obras Duco gana cuando lo nombran